Por lo pronto, Naranjeros le gana de cuatro juegos celebrados en el Estadio Tomateros, le metió tres. Naranjeros a los Tomateros de Culiacán, que en la temporada regular fue un bastión, aquí fue un búnker, pero Play-Off es otra historia y así fue como se empezó a escribir este nuevo triunfo Naranjero en la etapa de repesca frente a los Tomateros de Culiacán, al son de seis carreras contra tres, con una muy buena actuación de Jason Bourgois, que se va de cuatro a tres con un doblete, a base por bolas permitidas. Figura también hoy Fernando Pérez, Pérez bateó de cinco a tres con una anotada, tres carreras producidas y el batazo estelar de la noche, un estacazo de vuelta entera, la sacó entre el izquierdo y el central, hoy arrancó Oramas, no completó las cinco entradas, cuatro innings de dos hits, una carrera lanzando mucho mejor que en su primera aparición en este Play-Off de repesca y el relevo hizo el resto, Wilmer Ríos con una entrada, Edgar Torres también con una entrada, Raúl Barrón fue el que regó Tepache con dos outs, que sacó solamente tres hits y dos carreras, Rafa Córdoba y Héctor Galván que se apunta al salvado I-Holt para Rafael Córdoba, efectivamente la derrota es para Tony Córdoba, el ganado finalmente es para Wilmer Ríos, esa es la anotación oficial, Wilmer Ríos regresa y regresa ganando en Play-Off, la derrota es para Tony Córdoba, cinco innings de seis hits, tres carreras, ya son historia a la serie de repesca, han quedado atrás a partir del miércoles Play-Off en Mochis y en Mexicali, Hermosillo va a la frontera, la congeladora y Culiacán al Emilio Ibarra Almada. Así está la actividad con Hermosillo anotando en la novena entrada para poner el juego seis a tres. Héctor Galván vino a relevar, logra los tres outs y el salvamento para Galván.